Abro la puerta, abro la puerta Porque vaya rol que tiene Ah, que matan por la cara, niña Te noquean, te matan Y ya está Encima había un admin al lado Y se ponen a robar Yo es que por eso he ido Digo, hostia, pues si hay un admin ahí no pasa nada Estaba hablando con ellos, quería el venancio Entrega, entrega Pero por lo visto se le ha sudado hasta que estuviera él ahí ¿En serio? Mira, ahí lo tiene otra vez Matando a la gente Es un máquina, es ya mi iglesia No sé No lo entiendo Pero bueno que siga ahí matando a la gente Yo ahora voy a coger el vídeo y lo voy a recortar Directamente Ya, ya lo sé venancio Que no puedes sancionar tú todavía Lo voy a recortar, no te preocupes ¡Suscríbete al canal!